Uruguay es un país de gran belleza y no solo por su territorio sino por su gente. Pero el turismo es parte y muy importante. Famosas playas como la de Punta del Este, Aguas Termales, El Salto, de Paysandú y Rivera, el balneario de Aguas Cristalinas de Piriápolis, su capital, Montevideo. Pero dejemos que sea Carlos Fagetti, director nacional de turismo de Uruguay, quien nos hable de este hermoso país. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El turismo puede ser una fuerza económica para cualquier país. En el caso de Uruguay, ¿cómo está este sector y qué están haciendo para promoverlo? Bueno, en Uruguay la paradoja es que nosotros tenemos 3 millones de habitantes y en el último año, en el 2015, recibimos justamente 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. De turistas. Ah, qué bien. Entonces, eso redondea más o menos 2.000 millones de dólares de ingresos y es un 7% en el PDI nacional. Esos son unos 100.000 puestos de trabajo directos. Y lo que ahora nos está preocupando es que justamente el turismo se desarrolle en todo el territorio nacional. Algo de los lugares que tú comentabas son justamente nuevos destinos que el Ministerio de Turismo y toda la institucionalidad uruguaya y el sector privado, con lo cual nosotros trabajamos cotidianamente, está expandiendo a todo el territorio nacional. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cuál es la forma de expandir esto y atraer más turistas? Bueno, por un lado consolidando los destinos. Es decir, Montevideo, Punta del Este, Colonia, muy cercano a Buenos Aires. Por otro lado, interactuando fuertemente con el sector privado y por otro lado diversificando. Es decir, nosotros éramos conocidos básicamente por el turismo de sol y playa, pero nos hemos también desarrollado el turismo cultural en Montevideo, el turismo friendly, el turismo en espacios rurales y naturales. Uruguay tiene un sistema de áreas protegidas bien interesante y hoy se puede hacer avistamiento de aves. Se puede hacer, todos los años llegan a Uruguay, proveniente de Puerto Madryn, en el sur de Argentina, ballenas. Entonces, llegan a la bahía de Maldonado y ahí se pueden observar. Pero también tiene el turismo termal, en el salto de Paisandú. Y estamos haciendo todo un trabajo en el corredor del río Uruguay, que nos une con Argentina, estableciendo pequeñas estaciones náuticas que puedan justamente remontar al río Uruguay y tener en esos lugares lugares de alojamiento, lugares de cuidado de las embarcaciones. Y este tema del crucerismo nos permite a su vez abrirnos al mundo. En el último año, Uruguay ha recibido 400.000 cruceristas. De esos 400.000, el 70% desciende, o en Montevideo o en Punta del Este. Y desde ahí pueden ir a bodegas, pueden ir a olivares, pueden ir a ver cómo se produce el aceite de alivio. O ir a un casino o ir a la playa. Hay distintas opciones. Entonces, para llegar a Uruguay, puede ser, pues, por supuesto, por la frontera, en el continente suramericano, en avión, o entonces por cruceres. Tengo entendido que van a ampliar, inclusive, la cantidad de cruceros que llegan a Uruguay. Los cruceros vinimos nosotros incrementando desde hace casi una década. Nosotros trabajamos fuertemente alineados, lo que es el Ministerio de Turismo, con la Administración de Deportes, con el sistema de promoción. Y hoy estamos justamente por Lodelaide, en la Sea Trade, promocionando los destinos de Uruguay. Si yo quisiera ir a Uruguay, ¿qué me recomiendas? Y bueno, llegar a Montevideo, cruzar enfrente al Ministerio de Turismo, está el Mercado del Puerto. Ahí puedes ir a una parrillada y comer una buena carne uruguaya, con buenas frutas, con buenas verduras. Y después hacer una peatonal, la peatonal Sarandí, ir a la Plaza Independencia. Ahí está por un lado toda la parte de las oficinas del gobierno. Pero también están los restos de José Artigas, nuestro gobierno nacional. O ir por el bus turístico, por la Rambla de Montevideo, más de 20 kilómetros de playa. Ir al Estadio Centenario, que se creó... A donde le gusta el fútbol, hay que ir. Exacto, se creó en 1930, fue el primer campeonato mundial de fútbol, que ganó Uruguay. Y bueno, después podés ir a alguna bodega en el entorno, ir a Canelones, ir a Maldonado, ir a Rocha, donde hay una reserva de biósfera. O para el otro lado, ir hacia Colonia, pasando por San José, donde hay mucha producción láctea. Colonia, pues de ahí, subir hacia Soriano. Hay mucho que hacer. Ya quiero ir, ya quiero ir. Sí, sí, sí. Vienen para nosotros vacaciones próximamente y creo que entonces Uruguay va a ser uno de esos destinos que hay que conocer. ¿Cómo ha cambiado el turismo en los últimos años? Yo creo que en Uruguay lo que nosotros transmitimos es cercanía. Es decir, nosotros tenemos un pequeño país, digo, no más de 600 kilómetros de largo y de ancho, con una población muy cálida, muy hospitalaria, que le gusta mucho el anfitrionismo, es decir, recibir, se enorgullece de recibir al visitante. Y transmitirle qué es lo que hay para hacer, qué es lo que hay para degustar en esos lugares. Y tiene una actividad cultural muy fuerte. Y bueno, yo creo que cualquier tipo de actividad en el país, esa relación cara a cara entre quien visita y quien es visitado, es parte del potencial del Uruguay. Eso es muy importante, que el turista se sienta bienvenido y con tantas bellezas naturales y humanas que tiene Uruguay, estoy segura que las personas se van a sentir de esa forma. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nosotros siempre decimos, bueno, un turista, un amigo y así lo estamos esperando en el Uruguay natural. Bueno, espero entonces ir muy pronto, muy pronto a Uruguay, a conocerlo, a compartir con todos esos uruguayos que sé que siempre, además, también están en sintonía de CNN en Español. Gracias, Carlos Fagueti, director nacional de turismo de Uruguay. Y ahora vamos con Alejandra, quien no se...